¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar un poco de aquellos consejos y aquella información relevante que les puede servir muchísimo para empezar en el Airsoft. Con este video también quiero resolver algunas dudas que me llegan a través de diferentes canales y que todo sea más claro para ustedes. Está más enfocado hacia las personas que están iniciando o quieren iniciar en el deporte y pues se sienten un poco perdidos en cómo y qué hacer. Bueno, mi primer consejo es que veas diferente material que puedes encontrar en internet acerca de Airsoft. Hay suficiente material para ver en YouTube, en Facebook, en Instagram y te puedes dar una idea de cómo es el Airsoft en otros países y cómo es el Airsoft en Colombia. Ya entrando en materia, el primer punto a tratar es cómo contactar a la comunidad de Airsoft acá en Colombia. Bueno, en realidad es muy sencillo, puede ser hasta obvio. La mejor forma de hacer contacto con la comunidad de Airsoft es a través de las redes sociales. Es tan fácil como que te vayas a Google, te vayas a Facebook, a YouTube, a Instagram y escribas Airsoft Colombia y vas a encontrar cantidad de contenido. Para contactar a una comunidad en específico, puedes escribir, por ejemplo, Airsoft Bogotá. Puedes encontrar con cuatro cosas al hacer esa búsqueda. Puedes encontrar clubes de Airsoft en tu ciudad y con ellos puedes contactarlos directamente, mandarles un mensaje o mirar si tienen el número de WhatsApp, escribirles a WhatsApp y preguntarles cuáles son los requisitos para ingresar con ellos a jugar. Lo segundo que te puedes encontrar son campos privados, donde puedes preguntar precios, horarios y demás. Hay pocos a nivel nacional, pero lo importante es que hay. Así que mira a ver si en tu ciudad hay alguno y puedes aprovecharlo. Lo tercero son grupos de comunidad. A esto me refiero que hay diferentes grupos donde se comparten contenido de Airsoft. Por ejemplo, hay uno que se llama Videos Airsoft Colombia. Así que es bastante interesante poder ingresar a estos grupos y pueden ver un contenido muy diverso y muy interesante. Y lo cuarto con lo que se van a encontrar son generadores de contenido como este canal que es de Joker Airsoft. Hay diferentes personas que comparten bastante contenido también o clubes o también tiendas. Así que hay bastante contenido al cual puedes llegar. Bueno, ahora vamos a hablar de los elementos que necesitas para empezar a jugar Airsoft. Antes de empezar con esto, quiero darles mi segundo consejo y es antes de comprar cualquier cosa, primero alquila, renta un equipamiento para jugar y prueba el deporte. La idea es que conozcas realmente cómo es el Airsoft y que también te conozcas un poco cómo eres jugándolo. Y de esta manera te haces una idea de qué realmente puedes estar necesitando y cuáles son aquellos aspectos que más te interesan al momento de jugar. Bueno, vamos a hablar primero de los EPPs, que son elementos de protección personal. De estos hay unos que son obligatorios y otros que son complementarios. Vamos a hablar primero de los obligatorios. Y el primero es 100% obligatorio, es la protección ocular. Por otro lado está la protección facial. Vemos que la protección ocular es completamente necesaria porque no te van a dejar jugar en ningún lado si no tienes protección para tus ojos. Ya que un accidente que se genere en tus ojos va a ser irreparable. Puedes perder la vista y nadie quiere eso. ¿Por qué la protección facial no es 100% obligatoria? Porque a la larga sí puede llegar a ser reparable y no estás perdiendo algo... Bueno, eso es muy subjetivo, pero no estás perdiendo algo tan importante como es la visión. Si te dan en un diente, puedes ir al odontólogo y te hacen un implante y listo. Si te dan en la cara, te queda el morado, se te pasa y ya, es reparable, ¿sí? En cambio, si te pegan en los ojos, no lo es. Hay otros EPPs que son complementarios. Hablamos de las botas, el casco, las rodilleras, los guantes. Con los guantes te vas a proteger de esos golpes. Va a doler, obviamente, pero no te va a dejar una lesión porque, sobre todo en esta parte de las articulaciones, si te llegan a golpear, te puede generar una lesión que te puede incapacitar. Los guantes, indispensable, no obligatorio, pero indispensable. Ahora, pasemos al siguiente punto, que son las réplicas. Y aquí va mi tercer consejo de este video. Y es, no compres una réplica de segunda cuando estás iniciando en el Airsoft. Compra más bien una réplica nueva. Esto también lo hablaba en un video que tengo que hice hace un tiempo, que es cómo comprar una réplica de segunda. Se los dejo por acá. No compren una réplica de segunda porque lo que uno menos quiere cuando está empezando a jugar Airsoft es tener problemas con la réplica. Uno está pensando en aprender, en mejorar, adquirir nuevas habilidades dentro del campo de juego. Y lo que menos uno espera es que la réplica le dé problemas. Así que es mejor ir a la segura y comprarse una réplica nueva. Dentro de las réplicas hay una infinidad de modelos. Si no estoy mal, casi todas las armas reales que existen tienen su homóloga en Airsoft. Pero por facilidades que te puede dar la plataforma, te recomendaría que inicies o con una M4 o con una AK. Porque vas a poder adquirir accesorios y demás cosas mucho más fáciles, más accesibles y no se te complica tanto la vida como con otras plataformas. Bueno, acá va mi cuarto consejo, creo que es no compres réplicas en el exterior. Básicamente porque para ingresar réplicas al país se tiene que tener un permiso y pagar unos impuestos. Tú compras una réplica, por ejemplo, en Estados Unidos, que piensas que te va a llegar de allá directo a tu casa, no va a pasar, amigo. Eso no va a pasar. Porque te van a retener el producto y te van a decir tú no has pagado impuestos, no tienes el permiso para hacer esa importación. Pagándose impuestos y sacando ese permiso se te va a ir mucho más dinero del que hubieses gastado si comprabas la réplica acá en Colombia. Así que no te compliques la vida, no vale la pena, vas a perder dinero o vas a pagar mucho más de lo que deberías pagar por una réplica con lo que te cobran de más. Así que mi consejo es compra en tiendas colombianas y te va a ahorrar ese problema. Esa pregunta yo creo que se la hacen a todo el mundo que hace videos en YouTube para Airsoft. Es una pregunta complicada, pero la gente quiere escuchar una respuesta concisa y bueno, se las voy a dar. Mi recomendación es, primero que todo, que empiecen con una réplica gama básica o intermedia. Creo que la marca que mejor equilibrio tiene entre precio y calidad para esas dos gamas es G&G. Algunos dirán, ah, es que te está pagando G&G. No, ojalá me estuviera pagando G&G para decir esto, pero no. Sino que a través de la experiencia he podido evaluar esas dos cosas. ¿Qué tanta calidad tiene la réplica comparada con el precio? Así que mi conclusión es que G&G es una muy buena opción para empezar con su gama básica e intermedia. Ya si quieres una gama advanced de G&G, no te la recomiendo. Es preferible que inviertas ese dinero en otras marcas como Crytek, BFC, Caguam, que te dan unas mejores prestaciones que G&G, unos mejores materiales de construcción, internos y demás que por el mismo precio que te compras una G&G advance. Y de referencias como tal, cualquier M4 de la gama intermedia o básica de G&G te va a funcionar súper bien para empezar. Bueno, otro punto importante dentro del tema de las réplicas es el tipo de sistema que ellas manejan. Me explico, hay tres sistemas que puedes conseguir en las réplicas eléctricas, a gas y HPA que es aire comprimido. No voy a hablar de las HPA, uno porque no me parece una buena recomendación para alguien que está empezando y dos porque nada, me gusta la verdad. Tengo que ser sincero, a mí los HPA para las réplicas de Airsoft no sé, no me convence. Me los paso de pronto en las réplicas de apoyo, pero digamos en una réplica para fusilero, nada. Me parece que o una de gas o una de eléctrica va súper bien. Igual es una opinión personal, cada uno con su opinión. Vamos a hablar de gas y eléctricas. Mi recomendación para las personas que están empezando es que la réplica sea eléctrica porque las de gas requieren de más mantenimiento que una réplica eléctrica. Las réplicas de gas sí obviamente te dan un nivel de realismo un poco más alto. Puedes empezar luego con una réplica de gas, una réplica secundaria de gas y ya luego si ves que te gusta bastante el tema puedes pasar a una réplica primaria de gas. Otro elemento que vas a tener que tener muy presente para jugar Airsoft es las BBs, el gas o las baterías. Pueden ver las baterías que esto depende del tipo de réplica o van en la culata o van en la parte de adelante de la réplica. ¿Qué pasa con esto? Bueno, las BBs que utilizamos bueno, le decimos BBs son unos balines de 6 milímetros de plástico PVC. Esto es lo que sale expulsado por el cañón de la réplica. Hay de diferentes marcas, diferentes precios más o menos para darles una idea. Los precios varían entre 30 mil a 50 mil pesos dependiendo de la calidad de la marca y de la cantidad. Una bolsa de 4 mil, 5 mil BBs se puede durar unos, un mes más o menos aproximadamente. Eso depende de qué tanto gatillo le des en los juegos pero más o menos ese es el promedio que te puede durar 4 mil, 5 mil BBs un mes. Por otro lado están las baterías. Tengo también un video explicando cómo se cargan las baterías lipo. Existen dos tipos de baterías. Unas son de níquel y otras son lipo. Las de níquel ya casi no se están utilizando porque casi todas las réplicas ya vienen con MOSFET. El MOSFET es un sistema electrónico que controla por decirlo así la energía que pasa entre la batería y todo el sistema de la réplica. Lo recomendable es que si tu réplica no tiene MOSFET utilices una batería de 7.4 o una batería de níquel. Si tu réplica tiene MOSFET puedes utilizar fácilmente baterías de 11.1. Otra cosa importante dentro de las baterías es la cantidad de miliamperios que es como la capacidad de almacenar energía que tienen las baterías y hay de 1200, 1300, 1400, 2000, que por ejemplo estas de 2000 y pues te da una capacidad mayor pero en realidad con 1300, 1400 te va a ir súper bien para jugar un domingo. Bueno, ya para terminar el tema de las réplicas quiero hablar acerca del porte y transporte. Me hacen también mucho esta pregunta de que la policía no te para, no te requisa, no te quitan las réplicas y no, vamos a hablar un poco de eso. El porte es llevar contigo la réplica ya sea en la mano, en el cinturón, en una piernera, demás. Eso es el porte y que lleve el cargador puesto. En Colombia el porte está prohibido en ciertos lugares y situaciones. Por ejemplo, cuando hay aglomeración de gente como conciertos en inglesias, en plazas de mercado y en sí como en lugares donde se aglomere la gente y donde puedas generar pánico a las otras personas, que alteres el orden público. ¿Dónde está permitido el porte de réplicas de Airsoft? En los campos donde vas a practicar Airsoft. Ahora, para ir de tu casa al lugar donde vas a jugar hay unas medidas que tienes que tener en cuenta para transportar tu réplica. Primero que todo debe ir en un estuche, en un bolso, en una caja, ¿sí? El caso es que vaya dentro de algún contenedor. Luego, la réplica debe ir sin el proveedor, es decir, así, sin proveedor y sin batería puesta. La batería la puedes llevar en el bolso donde llevas otros implementos. Desde que la transportes de esta manera no vas a tener ningún inconveniente. Cuando tú compras la réplica te van a dar un documento de importación y una factura de venta. Debes tener esos dos papeles junto con el carné de tu club para justificar la posesión de esta réplica. Y aquí tengo que hacer la aclaración igual que con G&G. A mí estas tiendas no me están pagando por sacar los nombres acá. Simplemente quiero dar una recomendación de tiendas con las que yo he tenido una buena experiencia y no he tenido problemas. La primera tienda que les voy a recomendar es Astactical que es una tienda que está en Cúcuta pero que hace envíos a nivel nacional. Tiene un catálogo de réplicas de diferentes marcas muy grande y también puedes comprar otros productos como botas guantes bueno en general como es una tienda muy completa donde puedes conseguirlo todo para jugar Airsoft. Si en un futuro necesitas traer cosas por ejemplo de tiendas como Bike ellos te hacen la importación y tú puedes comprar con ellos directamente. Otra tienda es Military Hobbies que queda en la ciudad de Bogotá. Tiene muchos años de estar vendiendo artículos deportivos para Airsoft y ya tiene un reconocimiento a nivel nacional. Por otro lado tenemos Full Airsoft que también tiene una buena variedad de réplicas y también venden varios accesorios. Otra tienda es Internos Airsoft que vende réplicas de gama alta como Crytek, BFC, Kawa puedes conseguirlas con ellos y adicionalmente también puedes conseguir repuestos y diferentes accesorios. Seguimos ahora con Tienda Táctica que es una tienda donde puedes conseguir la gran mayoría de accesorios caretas, guantes, balaclavas, cascos, pouch. Hay muchísimos accesorios que te van a servir. Y por último tenemos Milsin de todito que también puedes conseguir muchísimos productos con ellos también de accesorios, pouch, bolsos, caretas, gafas. Bueno, y el último tema que quiero tratar en este video es el tema de los menores de edad. Es un tema complicado, ¿sí? La pregunta también me la hacen mucho en los videos, no es tan fácil de responder, pero voy a basarme en lo que hay en estos momentos. Básicamente, en Colombia no existe una ley que prohíba a un menor manipular una réplica de Airsoft. El problema viene para adquirir la réplica de Airsoft. En este caso, debe ser un mayor de edad quien compre la réplica. Por otra parte, para pertenecer a un club de Airsoft se debe tener 18 años cumplidos, por lo tanto, un menor de edad no puede jugar en un evento de asociaciones, puede jugar con los clubes y demás. O sea, por ese lado también están limitados. Sin embargo, existen campos privados que con los permisos necesarios y en la compañía de sus padres les permiten poder jugar en estos campos. Y pues básicamente esa es la información que hay de tema de Airsoft y menores de edad. Eso ha sido todo por este video. Espero que esta información les sirva para iniciarse en este hermoso hobby. y bueno, si tienen algún comentario o alguna otra duda que no haya sido resuelta en estos minutos de video, me la dejan en la caja de los comentarios y si ya eres un jugador experimentado, déjanos también tu aporte para ampliar nuestros conocimientos entre todos y hacer crecer la comunidad. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!